El cantautor colombiano Carlos Vives, uno de los más reconocidos a nivel internacional, armó una gran fiesta de naciones durante la quinta jornada del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. El ganador de dos premios Grammy y 11 Grammys latinos no solo convocó a gente proveniente de Puerto Rico y Colombia sobre el escenario, sino también debajo de él, entre las casi 15.000 cabezas del monstruo de la Quinta Vergara. Carlos Vives cantó a dueto con la banda Chocuip Town, Wisin y Sebastián Yatra, mientras que seguidores de Panamá, Colombia, Argentina, Venezuela, Perú, Bolivia, México y Chile celebraban cada uno de sus temas con bandera en mano. Frente a sus butacas, sus fans comenzaron a sacarle brillo a la pista. A ritmo de cumbia y vallenato, cantaron y bailaron el festivo repertorio que el artista preparó para ellos. Con éxitos como fruta fresca, al filo de tu amor, nota de amor, volvían a ser, robarte un beso, la bicicleta, entre otros, prendió el escenario llevando en alto el nombre de su país. Al concluir su presentación, el público pidió gaviota de plata y de oro para él. Carlos Vives cerró su participación dejando un agradable sabor de boca en Viña del Mar. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, enviada Notimex.